OEA es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con OEA que está apoyando nuestro proyecto. Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rock and Lead. Hoy tenemos Rock and Lead News, noticias de Rock and Lead. Y ya sabéis que cuando sale una noticia, al momento, aquí está vuestro ROSDRI trayéndosla. Son exactamente las 6 de la tarde y acaba de salir esta maldita locura. Rock and Lead presenta el Lamborghini Countach LPI 800 barra 4. No, no es un código de barras, es el nuevo Lamborghini que va a salir dentro de Rock and Lead. Vamos a ver un poco qué es lo que va a traer este bichete y cuándo sale, cuánto cuesta y todas las movidas. Información rápida y al pie. Si es la primera vez que ves un vídeo nuestro o quieres enterarte de estas noticias para luego no decir ¡Ay, se me pasó el Lamborghini! Suscríbete, ¿vale? Bien, estamos suscritos. Vamos a empezar, por supuesto, con el tráiler. Así que... Silencio. Silencio, ¿eh? 1080. 1440, bienvenido arriba. Vamos a ello. ¿Esto es Rock and Lead 2? Porque es todo súper realista. Tío, qué guapo, ¿no? El sonido de estos coches es una pasada. ¡Ah, mira! Y está llegando a Champions Field. Disponible del 30 de marzo al 5 de abril. Muy guapo, muy guapo. Me ha gustado, ¿eh? De veras. Vale. 30 de marzo. Si lo van a pillar, por favor, código Rostri. Me ayudarían, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que trae este pack y cuánto cuesta. El Lamborghini Count Charger representa una concepción visionaria. Bueno, si quieres verla que es un Lamborghini, digamos, muy futurista, ¿no? ¡Eh! Deja de sonar, Lamborghini. Eh... Rollo futurista, y eso me gusta. Es muy afilado, ¿eh? Con su elegante línea en forma de cuña y su favoroso motor. ¡Ah, venga! ¿Qué más hay que decir? Bueno, sí. Ok. Vale. El lote del Lamborghini va a costar 1.100 créditos. Que está bastante bien. Otras veces han costado los coches 1.500, 2.000. Y vamos a ver qué trae. El coche. El sonido de motor que hemos escuchado en el vídeo. Letrero del jugador. Ruedas. Dos tipos de ruedas. Estas y... La verdad, no he visto las otras. Supongo que en el trailer salen. Y calcomanía Argento Luna. Que entiendo que será para ponerlo rollo de este plateado, ¿no? Muy bien. Muy bien. El nombre del Lamborghini está indisolublemente asociado a la grandeza. Ah, vale. Porque patrocinan el mayor que está haciéndose ahora. Vale, vale, vale. Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Vale, vamos a ver aquí... Ah, lo puedes poner en otros colores. Estas son las otras ruedas. Hola. ¿Qué mierda es esta? Perdón, perdón. O sea, ¿por qué son una galleta? Bueno, las ruedas principales son las bonitas, sinceramente. Pero bueno, lo que sí que podemos ver es que lo podemos poner de otros colores y demás. Así que, bueno, va a ser razonablemente personalizable en el momento en el que salga. Ya sabéis que yo haré un vídeo de analizando el coche. Haremos un sorteillo y demás, ¿vale? Así que, estén atentos. Y nada, simplemente era esto. Pequeña noticia. Mañana tenemos vídeo de Coach Ross grita a Aliza. Gritaremos unos cuantos mals. Y disfrutaremos. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido el coche. ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? A ver, personalmente, el Lamborghini es probablemente la marca de coches deportivos favorita mía. Pero, hombre, sí que es verdad que habrá que ver si merecen la pena. Bueno, la hitbox de este coche va a ser hitbox de Dominus. Yo creo que va a ver si es competitivo. Guapos, nos vemos. ¡Chao!